El martes 12 de agosto, en el Salón Auditorio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, se realizó el lanzamiento del programa Vinculando Educación, Trabajo y Producción. Participaron del acto el Director Provincial de Educación, Gerardo Marquezini, el Presidente de la Sejera Regional Sur, Facundo Galdós, y el Coordinador del OCAL, Esteban Secondi. Este programa surge como un encuentro entre una Cámara Empresaria, Sejera, y la Dirección de Escuelas Técnicas de la Provincia de Buenos Aires, en particular para la Cuarta Región, que es la que nosotros estamos, que es Quilmes, Valera y Berzategui. La Universidad fue convocada, el observatorio en particular, fue convocada en el marco de ese encuentro para aportar el diagnóstico que nosotros tenemos, la información que nosotros hemos recabado del sistema productivo y del sistema de formación profesional, como insumo para que los directores, que son los que tienen que ejecutar este programa de prácticas profesionalizantes en las distintas industrias puedan tener como parte de su background en el momento de interactuar con las empresas. Nosotros venimos realizando en cada distrito, en cada región educativa, este tipo de vínculos entre la Universidad y las Cámaras Empresariales con nuestras escuelas, justamente para articular el sistema productivo con la educación técnico profesional. Para nosotros es fundamental, primero, construir un puente de diálogo con el sector productivo. Muchas veces hay una cuestión de lógica distinta, de tiempos distintos, entre la oferta de educación técnico profesional y las necesidades reales productivas del distrito o la región. Y lo que nos dicen las estadísticas del año pasado es que el 60, casi 65% de los alumnos que hicieron práctica en el sector privado, luego toman empleo en ese subsector, con lo cual para nosotros nos resignifica desde el momento de la formación. Más del 80% prosigue estudios superiores. Entonces, para nosotros esta vinculación con el sector de trabajo y con el sector ligado a la universidad nos es fundamental. Nuestra parte es articular con las empresas. Primero interactuamos con las empresas porque las empresas presentan sus necesidades. Ahora lo que estamos haciendo es, a través de la vinculación con el sector educativo, formalizar un acuerdo mucho más importante de lo que nosotros veníamos desarrollando y trabajar sobre la formación en las escuelas y las necesidades de las empresas. Ya las empresas las teníamos porque hay una realidad. Ahora lo que nosotros buscamos es profundizar más todavía del lado productivo. El acuerdo con las otras uniones industriales vino una sola hoy. Es como una necesidad que nosotros vemos y trabajar sobre toda la región, no sobre un distrito particularmente porque la educación es en todo. Este programa es una iniciativa conjunta del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la Confederación General Empresaria de la República Argentina, CEJERA, que tiene por objetivo central que los estudiantes de séptimo año de las escuelas técnicas puedan realizar prácticas profesionalizantes en el sector productivo, así como vincular la oferta educativa con las necesidades productivas de la región. ¡Gracias!